En otro orden, la República Dominicana se coronó campeón de la competencia por equipos en el campeonato de badminton centroamericano y del Caribe. Dominicana acumuló 8 medallas de oro, 7 de plata y 19 de bronce en el evento que se desarrolló en el pabellón de balonmano del Parque del Este con la participación de 12 países de la región. El evento formó parte del circuito panamericano de la disciplina, otorgando puntos para el ranking mundial. Roberto Mateo, CDN.